Manzanillo tiene una gran riqueza, que es su gente, sus recursos naturales y su comercio. Sin embargo, todavía existe mucha pobreza. Desde el Congreso, legislaré para que los trabajadores reciban un mejor salario y mejores condiciones de empleo. Crearé leyes para que las riquezas que Manzanillo genera beneficien al pueblo. Para lograrlo, necesito de tu participación. Soy Elias Valencia, candidato a diputado federal por el segundo distrito. Gente nueva, legisla mejor. ¡Gracias!